Buenos días, nosotros lo afrontamos con la idea de la que ha dicho el míster, que es conseguir los tres primeros puntos de este grupo, saber que tenemos unas salidas que a priori no pueden acarrear quizá ningún problema salvo que pueda ser Francia, pero son tres rivales el resto que pueden ser salidas en las que te puedes dejar algún punto. Entonces, bueno, yo creo que qué mejor manera de empezar ya esta clasificación para Brasil ganando en Georgia ante una selección que ya ha conseguido sus tres primeros puntos y que nosotros venimos ya de empezar un campeonato que estamos ya más rodados que hace tres semanas y lo que queremos es empezar con buen pie, conseguir esta victoria aquí en septiembre sería muy importante y poder seguir en octubre también con otra victoria fuera de casa ante Vila Rusia y después en el Calderón ante Francia, pues yo creo que sería casi prácticamente dejar bastante bien encarrilado esa clasificación para Brasil. El hecho de ser campeón del mundo, de Europa, de la Eurocopa, pues no te garantiza nada y además son salidas complicadas, hemos estado analizando a Georgia, los hemos visto y es un rival difícil que se cierra bien, tiene futbolistas de talento arriba y nos va a ser muy difícil. Lo bueno es que tenemos un campo grande y está bien para practicar nuestro fútbol, pero evidentemente que se da por hecho que ya vamos a estar en el Mundial y no lo vamos a tener nada fácil, está claro. Bueno, yo creo que la selección española tiene ya su forma y su estilo de jugar desde el tiempo, o sea, por muchos jugadores del Madrid y del Barcelona que integran esta selección o por otros jugadores que vienen de otros equipos, yo creo que el estilo permanece y ya lleva varios años en Europa jugando y a nivel mundial, así que yo creo que poco vamos a cambiar de ello. Es más, cualquier jugador que pueda llegar de otro equipo a esta selección creo que tiene que acoplarse al juego que más o menos se lleva durante estos últimos años. Bueno, nosotros no cambiamos o variamos muy poco la filosofía, queremos tener el balón, queremos ser protagonistas del partido, dominar, ir al ataque en fútbol con mucha alegría, lo que habéis visto en la Eurocopa, o sea, tampoco tenemos que cambiar nada, simplemente respetar al rival sabiendo que tiene sus virtudes y bueno, no perder esa humildad que nos ha hecho conseguir tantos éxitos. Bueno, en general más motivado estar en la selección, evidentemente, en este grupo ganador que hemos conseguido tantas cosas, esta generación fantástica que se convive muy bien aquí, hay un ambiente genial, fantástico y bueno, evidentemente un gran evento como un mundial y aparte es en Brasil, sí, evidentemente, aparte esta generación no ha conseguido todavía jugar contra Brasil, también es una motivación extra.